A para allá, Mara Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Luján, presidente de la nueva comisión de la Biblioteca José Adriano Pujadas. Estamos en el aniversario número 51 y dando un poco a conocer todas las actividades que se vienen desarrollando hace ya más de 10 años, sosteniendo el espacio en comunidad, con mucha gente amiga, con mucha gente con amor al arte, porque es verdaderamente lo que sostiene este espacio, el amor al arte. Llevando adelante, como decía, distintos talleres artísticos, como lo es, por ejemplo, el taller de guitarra que yo doy, el taller de guitarra eléctrica que da Marcos Rinaudo. Recién estuvimos en una muestra ensamblando los distintos talleres y presentando a la tallerista Dana, que se presentó tocando el bajo en un ensamble, un momento muy lindo, muy divino, que aún estoy todavía muy contento. Y súper contento de que hayan tantos niños acá dando vuelta, que es el espíritu también de la biblioteca, que es un poco la idea de generar este espacio para que estas nuevas generaciones se vinculen y crezcan con este amor, rodeado de libros, rodeado de arte y rodeado de tanta buena onda como ha sido el día de hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Luján. Yo actualmente soy referente de Radio La Pujante y llego a este espacio hace dos años aproximadamente a través de una articulación con el IES. En realidad, en tiempo de pandemia, un estudiante de comunicación un poco curiosa, me considero, al ver que no teníamos prácticas en la facultad, decidí salir a buscar la oportunidad a la radio y en ese pasito que di, estuve trabajando en la radio Tulumaya, una radio comercial del departamento, donde no me sentía muy afín con las cuestiones que manejaban. Entonces, acá la Radio La Pujante me abrió las puertas y estaban pasando por una transición bastante complicada con respecto al sostén del espacio. No sé si la gente muchas veces no sabe o no dimensiona todo lo que se tiene que hacer y todas las actividades que se tienen que generar y gestionar para poder mantener el espacio en cuanto a lo económico, porque esto funciona exactamente igual que una casa. Así que, bueno, en ese plan me puse ahí un poco a la par con Wilson Córdoba, que en ese momento era presidente, y con David Díaz, que ha sido operador técnico y él es programador, así que ha sido el que ha salvado todas las cuestiones tecnológicas de la Biblia y de la radio. Bueno, actualmente estoy dando un taller de radio para niñas y para adolescentes, con el cual me siento muy orgullosa porque podemos trabajar muchas cuestiones de la comunicación. Considero a la comunicación también parte del arte y es la herramienta que nos ayuda a poder pararnos frente a cualquier situación, cualquier persona y nos da la posibilidad de ser como somos, como realmente somos. En este momento La Pujante cuenta con un programa en vivo los días lunes, que se llama Les Peques, que es parte del taller de radio, y con un programa en vivo también, los miércoles, que se llama Tendencia Digital, que también lo hacen dos alumnas mías, adolescentes, que tocan muchos temas donde la adolescencia se siente un poco excluida y con la necesidad de expresar sus problemáticas. Además, bueno, nos sostenemos con las publicidades de la radio, actualmente tenemos tres comercios nada más. Para escucharnos pueden hacerlo por el aire en la FM 93.3, que tenemos un alcance de 3 kilómetros la redonda, y si no, por la web en reproface barra La Pujante. Y también nos pueden buscar por las redes sociales, en Instagram como la-pujante93.3, en Facebook salimos La Pujante, y bueno, en YouTube todavía no tenemos canal de YouTube, pero próximamente estamos ahí gestionando. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Camila Salem, soy oriunda de La Valle, nací acá, y en este momento me encuentro gestionando por ahí con la colectividad de la gente que trabaja acá en la Biblioteca Popular Pujadas, gestionando para que se vuelva a reabrir y que siga viva la biblioteca. La verdad que es un espacio maravilloso, es multiespacio también, no solamente es una biblioteca, pasa de todo por acá, así que las invitamos y las invitamos a que sean parte. Hoy justamente estamos festejando los 51 años de la Biblioteca Popular, que ha pasado por todas las etapas, desde el principio hasta ahora, ha pasado por varios lugares. Esto creció y creció gracias a las personas que se involucraron y gracias a la gente que puso su amor y su cuerpo para que esto siga fluyendo, así que gracias por estar acá y les mando un abrazo muy grande. La biblioteca funciona hace 51 años como biblioteca y ahora se está ampliando su horizonte y si quieren ser socios de la biblioteca, más allá del beneficio de poder sacar los libros, están ayudando a que este espacio siga vivo porque gracias a la cuota de los socios nosotros podemos sostener este espacio pagando los impuestos y también gestionando algunas actividades para las infancias que nos parece súper importante. Bueno, hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias a Giramundo TV por estar presente en el cumpleaños de la Biblioteca Popular José Adriano Pujás. Vamos a contar ahí un poquito brevemente la historia de este movimiento que sucedió allá por el 2009 cuando por la iniciativa de mucha juventud decidimos venir a habitar este espacio. Creo que 2008-2009 empezamos a laburar acá en un proyecto que tenía que ver con algo más que una biblioteca donde solamente se viniera a estudiar y a estar en silencio sino que también pudiera haber un espacio para la juventud, para el arte y para la cultura. Desde ahí venimos desarrollando algunas ideas como lo ha sido generar esta radio comunitaria que desde el 2011 viene llevando adelante un montón de propuestas e ideas que tienen que ver con ser esta herramienta de transformación social en el departamento de La Valle. Bueno, hemos logrado tener una licencia por artículo 49 para que esta radio pueda escucharse y pueda difundirse los mensajes que acá cada uno, cada una de los vecinos, vecines, vienen a dar. Así que bueno, está de más decirles que están todos ustedes invitados a escuchar la 93.3 por el aire o a sintonizarla a través de las diferentes plataformas de internet por ReproFace La Pujante y si no por la página de la biblioteca Pujadas que es lapujadas.com.ar desde ahí o desde cualquiera de esos canales, también, si no a través de la aplicación que es La Pujante van a poder sintonizar esta radio que está hecha con mucho cariño y con mucho amor. Todos son los primeros. Gracias. 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 que quieran venir a contar sus proyectos y para la gente de la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache y les trabajadores de la literatura, así que bueno, entre artista y artista pueden venir a acercarse y comentar, por ahí nos habían dicho que podían recitar, no sé, está abierta ahí la posibilidad también para el que quiera venir y deleitarnos con sus letras y bueno, yo hemos preparado un texto para contarles un poco sobre la historia de la Biblio y cómo lo hemos venido manejando y cómo sostenemos este espacio. La Biblioteca José Adriano Pujada les da la bienvenida y les agradece por ser parte del festejo de sus 51 años. Un espacio cargado de historia donde se han gestado hermosas ideas que con esfuerzo y dedicación se han hecho realidad. Agradecemos cada persona que pasa y deja algo de su tiempo y energía. Es así que se construyó este edificio y todas las actividades que en él se expresan. Entendiendo a la literatura, la comunicación y el arte como maneras de expresarnos y herramientas que nos llevan a construir la vida en sociedad que nos merecemos. No solo para los que estuvieron y los que estamos, sino también para los que vienen. Como sabrán, por experiencias propias, sostener un espacio y más comunitario no es fácil. Es una tarea de todos los días donde reinventarse de acuerdo a las necesidades de la comunidad, estar abierto a desaprender y aprender a escuchar, a hacer fomento de la inclusión y la diversidad, a entendernos como un todo que trabaja para crear un futuro más justo e igualitario, es la clave. Si bien las cuestiones legales nos dicen que el sostén de este espacio debe venir del ingreso de las cuotas de socios, la realidad nos muestra que el papel está quedando obsoleto y que es más simple buscar en internet. Pero nosotros nos aferramos a la idea de que la lectura y la escritura son parte, quizás, la parte más importante de nuestro aprendizaje de vida. Es un mundo que te puede llevar a mil mundos más. Es por eso que no dejamos morir este espacio, por lo que el sostén de este lugar se realiza a través de las publicidades de la Radio La Pujante y los eventos que se generan a través del Centro Cultural Pujada. Así que, bueno, agradecemos a cada persona que confone en esos espacios y que siguen dándole vida a este enorme espacio. Gracias. 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 Gracias.